¿Podríamos hablar de la senectud del planeta? ¿Habría superado ya la línea divisoria entre la juventud y la senectud? ¿La hemos cruzado? Gaia la habría cruzado. Así es, es una persona mayor que se merece un respeto. Gaia existe desde hace quizá 3.000 o 4.000 millones de años, pero se calcula que no le quedan más de 1.000 millones de años antes de morir. Es una señora mayor, se parece a mí, que casi tengo 80 años. Todavía podemos dar guerra, pero las cosas ya están empezando a deteriorarse y hay que tener esto presente.